Hola, bienvenidos al podcast desde casa de Últimas Noticias. A partir de hoy compartiremos con ustedes este espacio de información y opinión, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena, periodista de Últimas Noticias, y les hablo desde mi casa, en Caracas, Venezuela. Es lunes 30 de marzo, y este es nuestro primer episodio. El tratamiento informativo de los medios de comunicación internacionales sobre Venezuela en el marco de la pandemia del coronavirus contrasta con la realidad. Conversaremos sobre algunos titulares y artículos de prensa para tratar de entender su intencionalidad. Consultamos a buenos lectores acerca de su recomendación de libros para leer durante esta cuarentena y compartirlo con ustedes. Para cerrar, los dejaremos con una sorpresa musical, producto de las cosas buenas que surgen de esta cuarentena. Disfrútenlo. Es lo que le aconsejamos al mundo, y es lo que vamos a hacer. Por eso quiero anunciar que a partir de mañana martes, 17 de marzo, a las 5 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados y el distrito capital, todo a la cuarentena social, a la cuarentena colectiva. Frente a estos anuncios y medidas podemos ver titulares como el de la Deutsche Welle, que señala que Maduro se mostró reticente a la hora de tomar medidas en la lucha contra la expansión del coronavirus y que le toca ahora enfrentar la pandemia con un precario sistema de salud. Colocándolo en el titular, igual que el presidente de Brasil, el presidente de México, que abiertamente han mostrado una posición muy distinta frente al ataque del coronavirus. También encontramos titulares como el de la BBC de la agencia AP, desconociendo a Venezuela en la región, y artículos como el de Washington Post, que condena a Venezuela a priori al desastre sin observar objetivamente todos los factores. Este es un tratamiento que llama la atención porque no es el que se le da a otros países de la región por hablar de un contexto más cercano. Para conversar sobre este tema tenemos al periodista Alberto Coba, director de contenido de Últimas Noticias, desde la sala de redacción del diario más importante de Venezuela. Hola Alberto, tomando en consideración estos aspectos, ¿qué nos puedes decir del tratamiento informativo que se hace de Venezuela en estos momentos para ayudar a entender al público cómo leer estas informaciones y qué podemos hacer? Bueno Isabel, tú sabes que los venezolanos estamos acostumbrados ya a que todas las cosas que ocurren en este país sean tergiversadas, manipuladas y sean objeto a veces de mentiras descaradas por parte de los principales medios de comunicación de los países del llamado primer mundo. El caso de la pandemia por el coronavirus no ha sido una excepción. Hemos visto por un lado expresiones tempranas cuando comenzaba la pandemia de medios estadounidenses como el Washington Post y el New York Times que vaticinaban una catástrofe sanitaria en Venezuela debido a un supuesto colapso de los servicios de salud y en igual sentido expresaron otros medios como la Deutsche Welle de Alemania, medios españoles. Vaticinaban como ya dije una situación sumamente difícil en Venezuela con motivo del ingreso del virus, cosa que hasta ahora no se ha visto y por lo visto por lo que se ve, por los resultados de las medidas tomadas no pareciera que fuera verdad. Por otro lado ha habido medios que han mentido en forma descarada como la agencia Associated Press que emitió un cable donde decía que Argentina fue el primer país en declarar la cuarentena total para su población cuando este país lo hizo el 20 de marzo y Venezuela tenía ya para ese momento cuatro días de cuarentena total. Incluso cuando apenas habían aparecido dos casos en Venezuela se declaró la cuarentena total, cosa que ha sido prácticamente invisibilizada por todos los medios de comunicación que obedecen pues a las grandes corporaciones propietarias de estos medios. Pero el colmo de estas expresiones ha sido el de la subsecretaria de Estados Unidos para Venezuela y Cuba, Carrie Felipetti, quien tuvo el tupé de decir hace apenas dos días cuando Estados Unidos fue el primer país en llegar a cien mil infectados. Dice esta señora que Venezuela es un riesgo para la región debido a la expansión que pudiese haber del virus hacia países vecinos como Brasil y Colombia, cuando ha sido exactamente lo contrario. La mayoría de los casos detectados en Venezuela han venido de Colombia y de Estados Unidos, cosa que es incontestable. Por eso no extraña pues esta posición de los medios mundiales de querer desconocer los trabajos que se han hecho en Venezuela para contener la pandemia y los resultados que hasta ahora han dado. Un ejemplo de estos resultados es un indicador que lo maneja la Organización Mundial de la Salud que es el número de infectados por millón de habitantes, que esto ha dado un indicador más certero sobre la expansión del virus porque la expresa en correspondencia con la población. Por ejemplo en Chile por cada millón de habitantes hay 100 personas infectadas, en Argentina son 15, en Perú son 20, en Colombia son 12, en Brasil 16, en Italia 124 personas por cada millón está infectada y en España es mayor a 166 personas están infectadas en España por cada millón de habitantes. En Venezuela este indicador es de 4. 4 personas por cada millón de habitantes han sido diagnosticadas con el virus del COVID-19 en este país. Entonces bueno sencillamente no es de extrañar esta actitud de los medios de querer desconocer y querer invisibilizar y querer tergiversar lo que ocurre en Venezuela y lo seguiremos viendo a lo largo del desarrollo de esta pandemia a pesar de que los resultados en Venezuela con apenas 113 casos y 2 fallecidos dos semanas después de instalada la cuarentena, estos hechos siempre habrá la forma de tergiversarnos y manipularlos. Dadas estas consideraciones, ¿qué podemos y qué debemos hacer los medios de comunicación para informar mejor? Bueno creo que en primer lugar los medios venezolanos deben dedicarse a transmitir, a reportar la realidad, los hechos de lo que está ocurriendo en Venezuela con motivo de esta pandemia del coronavirus. Explicar cuáles son las medidas que se están aplicando y cuál ha sido su resultado hasta el momento. Eso por un lado. Por otro lado también es una tarea de los medios de comunicación venezolanos desmontar esta cantidad de mentiras y tergiversaciones y manipulaciones que se construyen todo el tiempo contra Venezuela, mucho más aún con esta situación mundial de la propagación del coronavirus. Que por cierto, Venezuela está enfrentando a pesar de tener en contra unas terribles sanciones aplicadas por los Estados Unidos y por la Unión Europea que le bloquean la compra de insumos necesarios como son las medicinas y los alimentos para sobrepasar pues esta situación difícil que enfrenta la humanidad. Hoy se cumplen dos semanas del inicio de la cuarentena por el coronavirus. Son muchas las cosas que podemos hacer en casa para aprovechar estos días. Una de ellas es leer. Por eso te traemos estas recomendaciones de libros para leer en cuarentena. Consultamos a Ramón Medero, Rosa Raidán y José Negrón Valera. Escuchemos qué nos recomiendan. Es escritor venezolano, articulista de Sputnik, Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca 2018, José Negrón Valera. ¿Qué libros nos recomiendas para leer en este tiempo de coronavirus? Hola, muchísimas gracias por la invitación a este podcast y también para hacer las recomendaciones de tres libros en esta época de coronavirus. Bueno, el primer libro, o bueno, realmente todas las selecciones o la selección que hago tiene que ver con tratar de darle una energía positiva a esta cuarentena, a la gente que está en cuarentena, darle unas buenas vibras, mucho optimismo y no hay mejor manera de hacerlo que con un mensaje de humor y amor. Así que el primer libro que recomiendo tiene que ver con el libro de Aquiles Nazoa, Humor y Amor. Creo que está en digital y hay demasiadas cosas que se pueden compartir en familia. Desde los poemas cortos hasta las historias, es un libro, creo yo, para compartir en familia. Y le da ese toque de alegría a esta cuarentena. Y es, creo yo, una de las energías que más necesitamos. La otra tiene que ver con el libro de Alessandro Barico, que se llama Seda, que es una bellísima historia de amor contada en clave poética. Es una prosa que va a poner a reflexionar a muchos, pero desde el punto de vista, a mi juicio, de la poesía y de cuán lírico puede ser una historia de amor. Para la familia también, especialmente para las parejas que en este momento están en cuarentena. Y el último libro, bueno, no puede ser de otra manera, es una autorrecomendación de Un Love para Cleopatra, que es una novela de mi autoría, que trata el último año de vida en común de una pareja de la clase media venezolana, también en clave de humor y amor, diría aquí Lesnazoa. Entonces, para que la disfruten, esta última de Un Love para Cleopatra está descargable. Usted se mete en Google o en cualquier buscador y puede descargarla de manera gratuita. Así que muchísimas gracias por la invitación a este podcast y espero que les sirva la selección. Un abrazo. Tenemos a Rosa Raidán, periodista y escritora venezolana. ¿Qué libros nos recomiendas? Hola Isabel, gracias por invitarme al podcast. Las tres recomendaciones que te voy a hacer, en los tres casos, se pueden conseguir fácilmente por internet, con una búsqueda sencillita, para que quienes quieran disfrutar de estos libros puedan hacerlo en su versión digital, más allá de que los tengan o no en sus bibliotecas. El primer libro es de historia y es de Inés Quintero. Se llama La Palabra Ignorada. Y es una compilación de ocho testimonios de ocho mujeres venezolanas de los siglos XVIII y XIX que en cierto momento de sus vidas decidieron enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo y denunciar ante instancias públicas situaciones en las cuales estaban siendo oprimidas por su condición femenina. Es un libro muy interesante, no es aburrido para nada, como a veces tienden a serlo en los libros de historia. Y no solamente nos cuenta estos ocho relatos, que en sí mismos son interesantísimos e importantísimos, sino que trasciende y nos dibuja a esa sociedad venezolana de esos tiempos, que normalmente solo la encontramos a través de relatos heroicistas o de las grandes gestas. Además que nos permite hacer una comparación con la Venezuela actual, ver a veces las sorprendentes diferencias, pero también a veces las sorprendentes similitudes que aún tenemos. La segunda recomendación es un libro de Antonio Gramsci publicado por El perro y la rana. No es un libro de los bestsellers de Gramsci, es otro libro que se llama El árbol de los erizos y es una compilación de cartas que Gramsci le escribió a sus hijos desde la cárcel. Está especial para leerlo con niños, está muy bello porque además está preciosamente ilustrado. Y cada carta que le escribe Gramsci a sus hijos es como un cuento, en el cual él les habla de episodios de su juventud, les recomienda libros, les invita a investigar sobre temas de la naturaleza o de la historia. Y en general, de lo que habla el libro es de invitar a los niños a cuestionar y a tener siempre, a perseguir siempre un pensamiento liberador. Entonces, básicamente trata de los mismos temas que habla Gramsci en sus grandes tratados filosóficos, pero llevado al lenguaje de los pequeños. Entonces, es un libro bellísimo y que en cada historia, bueno, puedes descubrir un gran tema del pensamiento universal, pero dicho en palabras para que los entienda todo público. Y la tercera recomendación no es un libro, sino son varios libros, y me refiero a la colección de poesía para niñas y niños, que ha estado publicando el Centro Nacional del Libro, con la selección de Laura Antillano, la escritora venezolana. Cada volumen está dedicado a un autor de los grandes de la poesía venezolana, como Ramón Palomares, Víctor Valera Mora, Luisa del Valle Silva. Y, bueno, es una pequeña selección cada uno de poemas, de sus piezas más emblemáticas, pero que pueden ser divertidas o comprendidas por el público más chiquito. Muy bonita, además también está muy, muy, muy bella, porque tiene unas ilustraciones preciosas, muy coloridas y muy expresivas. Así que, bueno, les invito también a leer esa, a conseguir esa colección. Además, cada libro es cortito, así que se puede leer en cada jornada uno, un volumen. Bueno, esos son, espero que les gusten, y nuevamente te agradezco, Isabel, por haberme invitado. Es el turno de Ramón Medero, filólogo, profesor universitario y director de publicaciones de la UVB. Bienvenido, Ramón. Cuéntanos qué libros podemos aprovechar para leer estos días. Bismillahirrahmanirrahim. Hola, Isabel, un saludo fraterno para ti y para todo el público lector del diario Últimas Noticias. Bueno, sin lugar a dudas, estos son días para la reflexión interna, acerca de nuestra vida, acerca del tiempo histórico que nos ha tocado vivir. En función de esto, recomiendo tres libros. El primero de ellos es el Sagrado Corán, el libro milagroso, eterno, universal, recomendado y reconocido por numerosos científicos, escritores, intelectuales de nuestra edad contemporánea, como un manual, como una guía para la vida, para el desarrollo humano integral, para el perfeccionamiento de nuestros principios éticos y morales, basados en la paz, la solidaridad, el bien común, el amor, el afecto, la piedad, la bondad. También nos ayuda a distinguir la falsedad de la verdad, a distinguir el bien del mal, pero sobre todo señala con mucha precisión quiénes son los verdaderos enemigos, los verdaderos tiranos y opresores de la humanidad y cómo combatirlos. Uno de estos grandes intelectuales que estudió a fondo el Corán y el Islam y la vida del profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y con su familia, fue nada más y nada menos que Johann Wolfgang von Goethe, muy conocido por su obra Fausto, una tragedia escrita en dos partes. La primera de ella, la primera de ella relata la vida de este personaje, que es un sabio que ha alcanzado el punto más alto del conocimiento humano, ha agotado todas las fuentes del saber en todos los campos del conocimiento, medicina, astrología, filosofía, jurisprudencia, etc., pero que ambiciona conocer las leyes que rigen el universo y la naturaleza, es decir, aproximarse a Dios pero sin un principio ético, con lo cual recurre la magia al pacto con el demonio que es Mefistófeles, y a partir de allí la vida de Fausto se convierte, bueno, en una tragedia, en una vorágine de vicisitudes, con lo cual concluimos que la sabiduría siempre tiene que estar al servicio de la humanidad, del bien común, tiene que haber una correspondencia entre el saber y la acción, si no la hay pues un sabio es un burro cargado de libros, como dice el Corán. El otro libro que recomiendo es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, porque allí hay una referencia que me interesa destacar, cuando Macondo es fundada y luego comienza a surgir económicamente, llega al pueblo una peste, la peste del insomnio, la peste que luego lleva a una peste peor que la peste del olvido, la gente olvida para qué son las cosas, cómo se llaman, cuál es su utilidad, y luego comienzan a escribir notas para recordar los nombres de los objetos y para qué sirven, hasta que finalmente esto también se olvida, y llega, bueno, todo se resuelve finalmente cuando regresa de la muerte Melquíades y encuentra solución a este mal. Bueno, aprovechemos estos días de cuarentena social y colectiva para ser como Macandal, aquel personaje héroe mítico de la obra El Reino de Este Mundo, Alejo Capentier, que puede transformarse en otros seres, en otros animales, en otras criaturas. Bueno, aprovechemos estos días y vivamos una metamorfosis de nuestros principios éticos y morales, reflexionemos, que estos días sean para transformarnos como seres humanos, y cuando toda esta calamidad pase con el favor de Dios, salgamos al mundo a relacionarnos con nosotros y con la naturaleza como imagos. Luego de Crisálidas salir como adultos a volar en la vida, fundamentados en nuevos principios que nos permitan ser más humanos, más solidarios y más bondadosos. Un saludo para todos y todas. Este viernes 27 de marzo, el músico venezolano José Alejandro Delgado dedicó un concierto en casa, que se transmitió en vivo por Instagram a través de su cuenta, arroba José Delgado Son, para el disfrute de los venezolanos y más allá, todos los que estamos cumpliendo cuarentena desde nuestra casa por la vida. Escuchemos el tema Algo, de José Alejandro Delgado, que grabamos para compartirlo con ustedes en este podcast desde casa. Algo de mí que se va, sin adiós, sin voltear, sin hablar, es de mí que se va, que da vuelta a mi mundo y lo pone a girar al revés, que se aleja y me lanza al vacío, ojalá, mismo mío, ojal. Algo de mí que se va, me destrozan la vida a los pasos que dan la distancia, que queman los hilos de mí, que se va y que se va. Que se va y hace de eso este sueño, que no hay vuelta atrás, cuando todo oscurece en silencio y no hay nada más. Hay cristales que cortan el viento y que al estallar, en mi pecho se quiebra el aliento, que se va. Algo de ti dolerá, hasta el fondo infinito del mal, que de ti dolerá, de tan hondo el dolor se hace ya, y volcán todo fuego, dolerá como muerde la noche y se traga el color al gode de ti. Y dolerá, con cadenas, cuchillos y golpes, heridas en flor, aguijón y colmillo, punzante, veneno y ardor. Dolerán una a una las horas, que seca el reloj, la tortura del tiempo y las aves, que cantan amor, la perpetua agonía del agua y el resplandor, dolerá como duelen las tristes, criaturas de Dios. Llegamos al final de este episodio. Me despido de ustedes desde casa, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales, arroba unoticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.